El día de hoy estoy en el Centro Comercial Estación porque vi que había algo interesante para mostrar en mis redes. Hice un sorteo y aquí está uno de los ganadores. Habían más, pero ni regalando se las vinieron. Entonces, ¿listos para el parche o no? Listo. Vamos. ¿Papa esa? Entonces vamos a ver qué hay en el Centro Comercial Estación. Bienvenidos al Mariposario. Es un espacio con un jardín de 200 metros cuadrados que cuenta con alrededor de 35 especies distintas. Van a tener la oportunidad de saber lo que se siente tener una mariposa en sus manos. Aquí pueden ver la mariposa Morpho, Peleides, Ciproetas, Telenes, Heraclides, Toas, que son mariposas muy agradables. Y en este espacio, pues, conocemos un poco de mariposas, ya sea solitos o con el guía. Bueno, por lo menos la mariposa me quiere. Bueno, terminamos el recorrido, hermano. ¿Qué tal? Muchísimas gracias. ¿Cómo les fue en ese recorrido, en esa experiencia que tuvieron dentro del mariposario? A mí me gustó mucho, sinceramente. Se aprendió bastante. Por ahí estuvieron encantados con las mariposas de encima. ¿Pues quién los sacaba? Entonces, a mí me pasó todo el paseo con una mariposa en la cabeza. Vos sabés, vos sabés. Pero, venga, ¿qué me recomendarías? Si yo quisiera llevarme algo de acá, ¿qué me recomendarías? Espectacular. Está el ser vivo, que es para ver el nacimiento de la mariposa. Ahí podemos observar la crisálida. Estamos hablando de la mariposa Morpho emperador. Y le daríamos la fecha pronóstica de nacimiento. Bueno, ahí tienen un buen regalo para que den cuando vengan al mariposario. Bueno, yo los dejo, hermano. Muchas gracias por todo. Dale, con gusto. Y por ahora, entonces, terminamos acá, pero nos vamos para otro parche. ¿Están listos o qué? De una. Ya, chao. Y llegamos a replay. Ustedes ven máquinas por todo lado. Entonces, yo creo que es hora de ir a jugar. ¡A jugar! Esperemos a Bruce Willis dando plomo. Seguimos acá jugando, venga por aquí los vi sudando, estaban sudando, punta de basquetbol, pero bueno, una de las cosas que tiene el replay es que podemos ganar tickets, a ver te muestren los tickets, quien tiene mas tickets ahora? Quien sabe? La verdad quien sabe? Vamos a seguir jugando aquí en replay y aquí en replay también tenemos bolos, ya nos dimos la poseteada, ganamos nuestros tickets, nuestros premios, y ahorita vamos a darle la tunda a todos ellos. En bolos. Música Somos ganí. Música La partida estuvo reñida, les estoy dando una pela a todos ellos, entonces yo creo que el parche va terminando por el día de hoy, y mientras yo termino de ganarles, pues los dejo en una próxima nota de Ciudad Extrema. Música 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 Música